expresa sólo en segundo lo que vamos a hacerlo para expresar 7 horas 51 minutos y 46 segundos expresarlo en segundo vamos a usar el método de de descomposición ya de la siguiente manera recuerda que el sistema sexagesimal tiene como si fueras 60 su base entonces lo que voy a hacer es lo siguiente mira vamos a hacerle la siguiente manera este número lo vamos a multiplicar por 60 elevado al acero este número por 60 elevado a la 1 y este número por 60 elevado a la 2 o sea al cuadrado es como si estuviera multiplicando 7 por 60 al cuadrado más 51 por 60 elevado a la 1 y más 46 por 60 elevado a la 0 de esta manera entonces que nos va a quedar mira 60 al cuadrado es 60 por 60 son 3600 aquí simplemente me quedaría 51 por 60 porque 60 a la 1 es 60 y 60 elevado al acero es igual a 1 ahora lo único que tienes que hacer es multiplicar ese 7 por 3600 que te sale 25200 en este caso 25200 y luego multiplicar el 51 por el 60 que sale 3060 y 46 por 1 que es 46 entonces hacemos la suma 25200 más 3060 más 46 y nos sale 28306 y esto ya estaría expresado solamente en segundos esta es una forma de hacerlo ahora si no te acordás digamos la base 60 acordate entonces que de que una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos que es lo mismo digamos de ahí sale el 60 si tú querés una forma práctica de hacerlo así sin sin dominar mucha teoría digamos entonces no te olvides compartirlo el vídeo con tus amigos y compañeros